Bueno paisanos, aquí vamos a ingresar a la estación Recauco uno de los puentes subterráneos para mi concepto más largo de Colombia es bueno, bueno porque aquí uno toma varias rutas uno por la 30, por la Caracas y se conecta mucho uno con la ciudad y vamos a seguir caminando uno de los puentes más peligrosos por lo que es muy largo y aquí se ve de todo aquí les voy a mostrar un poco de lo que es este puente Cargadores, cargadores, cargadores aquí se ve de todo, el ejército, la policía, el de Oreja Mulán aquí se encuentro un poco una lección, una lección, la policía, y el de Oreja aquí se encuentro un poco de lo que se ve de todo con toda la seguridad Gracias. 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 Largo, largo este puente. Aquí me voy a conectar con la 30. Ya estamos culminando, ya estamos llegando al paradero. La 20-cuaria. La 20-cuaria. Bueno aquí llegamos a la 30 Y ahora si Voy a tomar mi Transmilenio para hacer mis diligencias